¡Selucción, Marín! ¡Selucción! ¡Selucción, Marín! ¡Selucción! ¡Selucción, Marín! ¡Selucción! ¡Selucción, Marín! ¡Selucción, Marín! ¡Selucción, Marín! ¡Selucción, Marín! Gracias, vamos a ver. Bueno, yo te sé por qué están calladitos. Cuando yo me voy a casa... A la iglesia entre completo, salió el culo de la taza, suave ha vuelto un esqueleto. Música Por el norte, por el sur, por el este, por el duete también. Música Por el norte, por el este, por el duete también. Música Música En los años cuarenta, de fusionar la música cubana con los bailes cantados, porque la mayoría de las canciones de nosotros no comienza así. Comienza con un plegón y después desarrolla la chalupa. Música Pero Magín chiquito se enamoró de una muchacha que vino de Magdalena. Y él se enamora y la muchacha se llamaba Rosa. Entonces la muchacha se va a chaparer Magdalena y le dejó el corazón partido a Magín. Música Música Y no se preocupe que usted... No se va a morir, pero Dios quiere no. No, se va a morir. Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias!